ok en esta ocasión tenemos un 2008 jet patriot la señora la dueña tiene un complaint o tiene un problema con el carro que dice que se le prende el check engine y luego el carro ya no acelera chequeamos los códigos y los códigos vienen del troro troro body lo que viene siendo el cuerpo de aceleración ahí tenemos varios códigos en el cuerpo de aceleración pero este lo chequeamos y alguien se lo puso nuevo así que como es nuevo no creemos que sea que esté teniendo problemas lo que sí investigamos es que probablemente no se hizo la programación del troro body este pero este troro body tiene que ser programado cada que se reemplaza al carro entonces vamos a hacerle la programación al troro body en lo que viene siendo un reloom para que lea el cuerpo de aceleración en la computadora del carro tenemos aquí la computadora conectada ahora vamos a aplicarle a este que viene siendo este leer el 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 electrón y troro control que viene siendo el troro body o el cuerpo de aceleración vamos a apacholarle aquí ok vamos a leer el tps que dice que presionemos el acelerador hasta el fondo y lo dejamos presionado y presionemos ok en la computadora vamos a apacholarle ok y vamos a esperar a que nos diga que lo sueltenos que dice que sueltenos el pedal ya lo soltamos y apachuramos ok otra vez dice que no toque el acelerador ahí no lo estamos tocando la computadora está trabajando la computadora está trabajando y ahí está ya dice que ya pasó la leída del así es como se hace reloom un troro body ahora vamos a apachurrarle que todo está bien ok y vamos a mirar si ya acelera como debe acelera ahí está ahí está bueno así es como se hace reloom un cuerpo de aceleración o un troro body esta es una dos mil ocho y patrio espero que les haya gustado este video y suscríbanse y denle like para poder hacer más videos gracias ahí estamos aquí estamos y y y